en la parte de salud pública y en el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Como hay un trabajo muy, muy importante y hay una redistribución de recursos humanos y materiales, es importante que la población de primera mano sepa, al igual que la prensa, cuál es el plan de contingencia de salud pública. Para hacer un plan de contingencia, ustedes saben muy bien que el Comercio ya presentó el suyo, desde el punto de vista privado y, bueno, salud pública tenía que tener también su plan de contingencia por la importancia que ellos tienen. Hay un primer nivel, el primer nivel se le llama al sistema de policlínicas, donde ustedes saben que hay policlínicas que son de la ciudad policlínicas barriales y después hay policlínicas que son rurales. Hay un plan de contingencia para justamente los llamados a domicilios urgentes, y no urgentes, que es por el tema del SUF, que también tienen que tener un plan, digamos, como actual. Y, por supuesto, hay un plan en la internación y hay un plan en el CTI del hospital. Y eso es lo que un poco vamos a empezar a disminuir en la continuación. Lo importante también es que vamos a mencionar, porque mucha prensa me lo ha preguntado, la Intendencia, en qué está colaborando, porque ellos quieren saber, cuando dijimos que la parte de útiles vehículos y los recursos humanos, bueno, qué estábamos, digamos, haciendo, en el sentido que habíamos mencionado, que lo habíamos puesto a disposición de la Ciencia de Salud Pública. En primer lugar, vamos a decirle al doctor de León que nos explique qué se está haciendo en el primer nivel y que explique un poco lo que es los móvulos respiratorios, cómo funcionan y a dónde deben dirigirse.